Frente a la información que se habrían extraviado al menos 400 expedientes técnicos de proyectos dejados por la gestión anterior de Henry Chino Borja, el gerente de infraestructura aclaró que no se ha entregado en físico la documentación y de ahí que se superó el impase con la obra de la infraestructura educativa del CICEA Nicrupampa. Se indica que los expedientes no fueron entregados físicamente. Lo que estamos nosotros requiriendo y hemos pedido es el acta de recepción de la documentación respecto a mi área para que en función de eso también podamos cotejar cuando se requiera dicha información para hacer nuestro trabajo. Pero claro, esto es una alerta, es un expediente que no se encontró no porque se lo hayan robado, no es porque haya desaparecido, sino que no hay físico, ¿verdad? Sí, posiblemente dado a que no han estado debidamente organizados en el ordenamiento del acervo documentario al momento de dejar el cargo, no hayan podido dejar en las áreas que correspondían. Basaron este expediente concreto de Nicrupampa para el proceso de selección, entregaron abastecimientos al área de contrataciones para hacer el proceso, pero no le solicitaron que lo devuelvan, pues, o sea, era que una copia deje en ese organismo y el original vuelva al área. Claro. Frente a esta situación, por eso le decía, usted va a ser más exhaustivo en cuanto al requerimiento, información, porque esto crea dudas y suspicacias de la forma en que se ha hecho la transferencia y más aún, digamos, serían bombas de tiempo dejadas por el chino Borja. Más que, digamos, de la incertidumbre que pudiera haber de la información que se obtiene, es tener la documentación en el área que corresponde. O sea, si uno hace un proceso de selección, es cierto que envía la información al área de contrataciones, pero debe tener en cautela una copia en el área que corresponde. Recomendación, un ordenamiento ya. Así es. De verdad, tendría que hacerse un ordenamiento del área de archivos, de tal forma que tengamos precisión de dónde se encuentra el expediente y no estar generando estas incertidumbres. Eso sería todo.